Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Mini World, en este el canal principal. Cuando los aventureros de otros países llegaron, fueron en busca de un guía, un guía que esta vez era un niño, Arafi. Él les dijo a sus aventureros exteriores de Vietnam, Japón y China. Obvio que también ustedes vienen en busca de las antiguas religias. Meo le respondió que sí. Entonces el niño Arafi dijo, ok, ustedes no son los únicos turistas que han venido por este lugar. Hace un momento otros turistas también llegaron en busca de esas religias. Bien, los llevaré por donde están las religias. Siguieron a aquel niño vestido con atuendo árabe. Los guió por el oscuro túnel de Vietnam hasta que finalmente encontraron las religias. Una gema de invocación para un hombre de arena. Sus espadas estaban muy gastadas, así que en ese mismo lugar encontraron una mesa reparadora. Pusieron sus espadas y las reparó. Las religias que buscaban eran vasillas y muchas cosas más. Pusieron sus espadas. Aquel niño árabe estaba vestido con un atuendo árabe debajo del atuendo con su uniforme escolar de la primaria de Tomuela. Pusieron sus espadas. Por otro lado. Pusieron sus espadas. Preguntan, ¿y dónde está este gozotado? Tomoyo le dice, no lo he visto desde que llegamos aquí. Sakura le dice a Tomoyo, espero que esté bien. Aquel niño árabe se había dejado capturar a propósito para que se lo llevaran al lugar donde resguardaban las reliquias. Una vez que las encontró, buscó la manera de cómo regresarlas a los museos. Aquel niño árabe, los rateros de reliquias, lo llevaron de un hogar a otro. Una vez que terminaron de sacar todas las reliquias y robarlas, regresaron a una casa de seguridad donde ataron al niño árabe. Pero este buscó la manera, pero este niño buscó la manera de desatarse cuando uno de los cuernos estaba dormido. Los golpeó, los golpeó, lo golpeó y se escapó discretamente sin que nadie se diera cuenta. Una vez el niño, una vez aquel niño árabe, me había escapado de empezar a dar muchos problemas a los robadores de reliquias. Los burló, se los entregó a las autoridades y se fue a donde había venido. Y se fue. En cambio, se ha curatido un mundo. Todos sus demás amigos, todos los que iban a buscar. No lo encontraron. Iban a buscarlo. Lo encontraron. Fueron atacados por otros árabes, a lo cual este niño árabe venció aquellos otros villanos árabes. Sakura Kinomoto dijo Hay algo familiar en ese niño. Siempre que le trata de que vemos que ya lo conocemos. No creo que sea él. Pero bueno. Los dio y los dio. Salud. Los dio y los dio. Hasta que finalmente. Llegaron a donde vinieron. De donde vinieron. Aquel niño árabe. Se fue. Bueno. Y como hice en la casa de los niños. Los diamantes. Voy a colocar unos. Murales. Por aquí. Jojojo. A ver. Vamos a ver. Los murales. Objetos. 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 ¿Dónde están esos murales? A ver. En artículos. En artículos. Aquí están. ogén. Oigan. Un par de los secretos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La siguiente aventura de aquel niño, Harave Seri, en un lugar debajo del mar Mucha La Atlantida Eso es todo Y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto